Un tangan, ahí por un poquito, dale que no soy yo. Iba a hacerlo desde la calle, pero está haciendo vientos como de un tornado, así que lo estoy haciendo antes de ir para el garaje a buscar mi automóvil. No hay duda que lo de Selena Vega ha sido lo que le llaman en inglés un bad PR movement. O sea, para efecto de imagen, de presentación de la empresa, el despido ha sido horrible y le ha llovido, porque las mismas estrellas de WWE no están a gusto con esto. Pensaron que quizás si estaba molesto Vince pudo haberla suspendido por dos semanas. El hecho de que es una latina a quien despidió trae más problemas todavía sobre esto. Lo otro es que hablando de esto, uno dice, si ella buscó esto, y como dice WWE a Sports Illustrated, es que los desafió, los desafió en cuanto a abrir una tercera cuenta. Esta fue OnlyFans. Pero también entonces te deja claro de que si tú retas a la empresa, es porque económicamente no te están pagando lo que muchos creen que paga WWE. Y esto va a traer otro problema, porque si esto se extiende, vamos a averiguar entonces cómo hay un disparejo, una parte que no es correcta en cuanto a lo que pagas a los luchadores y a las luchadoras. Esto va a abrir otro lío. Hay hasta políticos envueltos en esto. No es lo que tú querías. Y menos en este mismo momentito, donde estamos hablando, ya se aproxima el cierre de un año que ha sido retante. De ellos alegan a Sports Illustrated que la despidieron porque ella los retó y abrió una cuenta con OnlyFans. Creo que la suscripción era de 30 dólares por persona que quisieran estar suscritos a ella. Yo volví y repito, una suspensión de dos semanas. ¡Oh, mira! ¡Dale más dinero! O sea, tú no puedes perder mil millones o más en XFL y ponerte a votar a alguien solamente porque ella recién se casó con Eliezer Black y necesita dinero para abrir un futuro para ellos. Esto no ha sido bueno y todo lo que se escucha es malas noticias para WWE en cuanto a esto. Peor imagen. Y ellos si creen que, como dijeron a Sports Illustrated que lo hizo porque lo retó, mira, no hay mejor negociante que Vince McMahon, pero ha metido las patas en algunas cosas y va a tener Vince que chequear, oye, ¿dónde estoy yo en esto? No hice lo correcto con Jericho y Jericho ahora es mi competencia grande en AEW. Y otras cosas que no puedo revelarte en este momento que Vince ha metido las patas. Y yo sigo diciendo, es un visionario grande, pero ha cometido errores. Esto de Selena Vega es un bad, bad, bad for the business. And bad, bad for the business for the link. Nos seguiremos comunicando esta noche en el Raw Report.